Y bueno amigos, fíjense nada más, escribir un libro es considerado como tener un hijo, imagínense, escribir un libro es considerado como esta forma de trascender. Yo sí lo creo de esta manera, creo que el día que nos vayamos de este mundo, al final de cuentas, algo de lo que nosotros podemos dejar a la humanidad es escribir un libro. Por eso es que el día de hoy, aquí en el Caldero con Vero, yo me encuentro muy, muy contenta de tener como invitado especial al escritor y poeta Alex Garrigós. Él es originario de Puerto Vallarta y ha escrito cuatro libros, de los cuales ahorita nos está platicando también. Desde los 15 años escribía y gran parte de su poesía, pues ya ha sido incluso traducida a diferentes idiomas. Además, ha estado él haciendo presencia también a través de antologías en diferentes países, lo que le lleva también a tener esta vinculación internacional. Y hablando sobre lo que es su trabajo, su trayectoria, yo quisiera preguntarle a Alex, Alex, ahorita actualmente hay gente que al final de cuentas, a lo mejor no toma un estudio como tal para hacer una poesía, simplemente le nace del corazón. ¿Tú qué crees que, tú eres un chico que ha estudiado inclusive, que tu carrera está relacionada con las letras? ¿Crees tú que para poder escribir con ese sentimiento, para impactar a la gente, para de alguna manera hacerla sentir algo especial, tienes que prepararte o a veces, simple y sencillamente el poeta nace desde el corazón? Yo creo que es un poco de las dos cosas, pero de que tienes que prepararte, lo tienes que hacer, no necesariamente en una institución, pero obviamente como el guitarrista que tiene que dedicarse a ello, estudiar, practicar con sus dedos todo esto, si la disciplina igual del gimnasta o del deportista, así también un poeta o un escritor tiene también que conocer el lenguaje y estudiarlo de alguna forma, puede ser intuitiva o completamente espontánea y, ¿cómo se dice?, autodidacta, pero lo tiene que hacer si realmente quiere que su trabajo tenga una calidad que pueda merecer el título de artística, si otra vez nos quedamos en la simple expresión, entonces, que también es válido, todos tenemos diferentes talentos, cada quien, entonces, pues sí, de alguna forma hay algo que nos, una parte racional e intuitiva, pero también si tenemos esa inquietud, pues debemos como fomentarla, ¿no?, para que crezca. Por supuesto. Alex, cuando uno escribe, escribe, bueno, no sé, piensa uno que escribe uno por uno mismo, pero tú escribes para ti o para los demás, cuando tú escribes, yo sé que a lo mejor entran en ti muchas emociones, sentimientos y lo sacas, pero ¿lo escribes para que te guste a ti o para que le agrade a alguien más? Yo lo escribo para mí mismo, en realidad, y ya es ganancia de si le gusta a alguien más, pero yo soy mi crítico más exigente, entonces, este, yo lo hago para mi libro, tengo muchas cosas que no he publicado, que, eh, incluso antes de que, entre libro y libro, hay muchas cosas que uno escribe y se quedan ahí guardadas durante meses o incluso años, luego las vuelves a leer y ya no te gustaron tanto, ¿no? Sí, sí pasa, pero me encanta, por ejemplo, que uno a veces está en pleno ahí en ese lugar, que se olvida, se están en una cápsula y ahí se permanece bien mientras duran, ¿no? Entonces, eso es muy gozoso, ¿no? Es, digamos, como, pues no sé, como el sexo o como la fe o ciertas cosas, así el arte también tiene una función espiritual importante en la vida de la gente. Por supuesto. Alex, ¿qué crees tú que la gente que te ha leído, la gente que conoce tu arte, la gente que conoce tu poesía, ¿qué crees, de acuerdo a esta parte autocrítica que tú tienes y siendo muy honesto contigo mismo, ¿qué crees que sea lo que, de alguna manera, le gusta a la gente leer de ti? Lo que me gusta. No, lo que a la gente le gusta leer de ti, o sea, ¿por qué hace clic contigo? Ah, yo creo que porque soy honesto con mis emociones o con mis fantasías, o sea, como que... ¿Se siente honesta tu poesía? Yo pienso que la gente percibe esa honestidad y eso es lo que les gusta, la transparencia, la correspondencia entre emoción y lenguaje. Claro. Creo que eso es lo que ven en mí cuando estoy comunicando una experiencia de gozo es porque es real o cuando... O puede ser la contraria, pero hay un correlato afectivo, ¿no?, que se experimentó, sino en la realidad, por lo menos sí en la fantasía o en la emotividad cuando fue escrito, ¿no? Entonces, yo creo que eso la gente, pues, por eso conecta, porque eso es realmente como mi llave, la llave que yo he encontrado. Y los pocos lectores que pueda tener, este, entran por esa, digamos, gracias a esa llave. Por supuesto. Oye, este, yo creo que cada persona conforme, o más bien los escritores conforme, o cada artista también, inclusive, tiene esto que llaman la marca personal, ¿no?, el estilo, lo que lo hace diferente. ¿Qué te hace diferente, Alex? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cómo te definirías? Yo me definiría, bueno, he tratado de alcanzar diversos registros, sobre todo por una necesidad como de probarme, pero yo creo que si hay alguna nota distintiva, en la mayor parte de mi parecía, es la emotividad, no la emoción. Yo creo que he sido, la mayor parte del tiempo, un puerta de las emociones y de los sentimientos. Por supuesto. Oye, Alex, y este, por lo que me platicas y por todo esto que hemos visto y que conozco de ti, te has enfocado muchísimo en la poesía, pero si no fuera la poesía o si no es la poesía, ¿qué otros géneros te gustan? ¿En qué otros géneros tú has hecho trabajos? ¿Qué te gustaría experimentar que no fuera la poesía? Me gustaría experimentar la novela, tal vez por una sola ocasión. Tengo una fantasía de escribir una novela de vampiros, pero realmente es un proyecto que ocupa mucho tiempo, ocupa mucha paciencia y también es un, digamos, un lenguaje que no manejo muy bien. Realmente no quiero tener talento como narrador porque es todo, pues es todo un código de técnicas y de o de talento, ¿no? Entonces, pero, o sea, si es una cosa que quisiera, que me gustaría más que nada escribir, tengo tres cuentos cortos, pero sí hay algo, aparte de mi poesía, que me gusta hacer y que también hago y que he hecho desde hace tiempo, ese periodismo cultural. Másicamente hago reseñas o entrevistas con escritores y artistas, sobre todo escritores, y me gusta hacer un poco de crítica, un poco de indagación, ¿no? Sobre todo de divulgación, esa parte del periodismo es la que me gusta y practico. Claro que sí. Es muy bonito, es muy padre esta área, por supuesto. Y sobre todo, yo creo porque al final de cuentas no sé si coincidas conmigo, bueno, yo también hago esto también mucho por gusto, y es porque cuando tú entrevistas a alguien, cuando tú haces este tipo de trabajo, aprendes mucho, aprendes mucho. No solamente es lo que puedes transmitirle a la gente, sino que aparte tú aprendes también, ¿no? Sí, por supuesto, cada persona tiene mucho que... ¿Qué regalar? ¿Qué regalar? Sí, exactamente. Y cuando uno es... Precisamente cuando uno se nutre de esas cosas, es cuando la experiencia resulta enriquecedora. Por supuesto. Porque si uno no valora la cualidad humana, pues realmente no se ama ni a sí mismo, no ama la especie. Yo creo que lo que nos hace humanos es lo más valioso que tenemos. Por supuesto, por supuesto, Alex. Yo te quiero preguntar algo, Alex. Cuando escribes, cuando te dedicas así a escribir como tal, ¿qué miedos tienes que vencer? ¿Qué miedos has vencido? ¿Qué tienes que trabajar cuando te dedicas a escribir? Pues fíjate que hay algo que me ha estado enfrentando en los últimos meses, o tal vez un par de años, es el miedo a repetirme, ¿no? El miedo a no hacer algo que sea diferente a lo que ya he hecho, ¿no? Entonces, o sea, el miedo de que ya no sorprenda o no me llegue a gustar lo que yo mismo estoy haciendo, ¿no? Entonces, a eso me he enfrentado en los últimos tiempos, pero a la vez es un estímulo para seguir rascándole por ahí, de seguirse nutriendo para dar la siguiente batalla. Claro. ¿Consideras que ser escritor, ser poeta, es algo para toda tu vida? Pues yo quisiera que fuera así, de hecho, esa era mi promesa, pero de que ciertamente tengo que aceptar, y pocas veces lo he dicho, pero ya escribo menos que antes, hubo un tipo donde escribía mucho, bueno, de joven, de adolescente, y de adulto joven escribía bastante. Ahora ya mi ritmo ha bajado por las preocupaciones o por las actividades. O por las necesidades que al final de cuentas a veces tiene uno que vivir al final de cuentas, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya no estoy en una etapa idílica en la que solamente me ocupaba, o tiene mucho tiempo o mucha mente para crear cosas. Ahora estoy en otro canal, pero obviamente mi amor ahí por la literatura está. Escribo menos, pero reflexiono ahora o pienso más las cosas que... Y por lo tanto vale la pena cuando me siento escribir un poema, esto que ya tengo ahí la idea, ya la he trabajado más, porque antes llevo más tiempo como de experimentar ese trabajo de laboratorio. Pero digamos uno ya pues aprende sus herramientas, usar sus herramientas y aunque escribo menos, trato de potenciar ese poco tiempo que tengo para escribir ahora. De hacerlo con más calidad. Y de hacerlo con más calidad, exactamente. Por supuesto. Oye, Alex, antes de cerrar este bloque, que qué rápido se ha ido esta plática. Qué rico platicas, la verdad. Te felicito. Eres un chico con el que fluye, fluye muy fácilmente. Aparte de que demuestras un gran conocimiento en tu área. Aparte de que de verdad esta manera de expresarte es muy bonita y es una manera de fluir en una plática, en una conversación de una manera muy sencilla. Te felicito, Alex. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué autor es el que marcó tu vida? ¿Qué autor tú consideras que fue así como el que de alguna manera algún momento quisiste seguir o de alguna manera lo sigues o lo admiras? Fíjate que siempre he dicho que mi maestra iniciática, es decir, la que me influyó tanto que si bien ya escribía desde antes, ella me abrió un panorama enorme y Rosario Castellanos para mí fue una maestra en el sentido de que me enamoré de su puesta completamente, me identifiqué, me golpeó tanto siendo yo adolescente que la leí y la releí muchas veces y bueno, ella me llevó a otras lecturas y así, pero realmente sí fue como una... Como algo que te detonó el sentimiento. Sí, claro, sí. Qué padre, Alex. Qué padre. Y eso es muy importante porque todos tenemos de alguna manera algo que nos marca y que al final de cuentas es alguien a quien admiramos, ¿no? Y que tuvo algo que ver con lo que somos a lo mejor en este momento de nuestra vida. Vamos a volver rapidísimo al caldero con Vero. Y ahora sí, Alex, nos vas a platicar este nuevo libro que tú nos vas a compartir, nos vas a presentar y quiero que nos platiques todos los detalles de cómo lo llevaste a cabo. Vamos a ir rápido a un corte comercial y volvemos rápido aquí al caldero con Vero y Andrómeda Radio.